uno. Bienvenidos, una semana más, se siento que está el calabozo, el terror. ¿Por qué? No sé, porque está muy oscuro, cabrón. Está muy oscuro y muy encerrado. Saluda a la gente. Muy buenas tardes, noches, días. Días. ¿Cómo están todos allá? ¿Respondan? ¿Bien? Que respondan en los comentarios, ¿No? Y de una vez le den al like. Me interesa saber cómo están cada uno. Porque ya saben que eso hace que YouTube diga, ah, mira, este video le está dando like la gente, lo está comentando. Voy a mostrárselo a más personas y así a más personas llegaría toda nuestra buena onda, ¿No? Toda la rebuznando manía. Así es, hermano. Todos los rebuznando maníacos. Oye, yo he visto que a la gente ya se le está olvidando. A ver. Que en este canal. Ajá. Hay una meta. ¿Sabes qué meta estoy hablando, ¿No? Sí, ya sé. Bueno, en esta meta, el canal tenemos la meta de llegar a quince millones de suscriptores. Nada más. Para este año. Ni uno más. Ni uno menos. Al momento que subimos este video, solo faltan catorce millones novecientos noventa y nueve mil seiscientos veinticuatro. Que parece lejos todavía, pero no mames. Empezamos de más abajo. Nos faltaban quince millones, hermano. Así es. Ahora nos faltan solo catorce millones novecientos noventa y nueve mil seiscientos veinticuatro. Entonces, pues si ustedes ya están suscritos, muchas gracias, y pues siempre pueden ir y decirle oye, mami, préstame tantito tu teléfono. Ten, hija, o hijo. Órale, tantito. Buscan, rebuznando, se suscriben. Ten, ma. Sale, ahí está. Ya. O a su papá, a sus tíos, quien sea. O mira, si no quieren hacer eso porque sus mamás, sus familiares no tienen celular, pásenselo a sus amigos. Ahí en que en el guat del de la secundaria, en el guat de los amigos de la papá. Sí, mándenlo en grupos. Miren, estos cuates, qué cagados están. Cómo interactúan con su público. Tenles una oportunidad. Y ya, ahí se lo pasa en el video. El que quieran, su favorito. Su favorito. De hecho, díganos. Hay de todo. Háganos el favor de decirnos hasta ahora. ¿Cuál ha sido su favorito? ¿Cuál ha sido tu favorito, hermano? Mi favorito. No sé, canijo. Yo diría que todos, porque es como preguntarle a un. El mamón. Un favorito. ¿Qué quieres más? En mi favorito hasta ahorita ha sido el de la niñez, me gustó mucho, me reí mucho. Ah, es mi favorito. Risas y risas yo, pero. Ese estuvo. Ese soy yo, ustedes tendrán, no, más, ¿sabes qué? Mi favorito. Tú no tienes este, el veredicto final, ¿no? No, nada que ver, alejado de eso estoy. Madre. Este. Se cayó. La producción, pero. Bueno, hermano. Todo está bien. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy. Eso, si sabes, ¿cuál es el tema de hoy? Claro. ¿Por qué hacer un podcast? Exacto, mucha gente dirá, primero que nada, ¿qué es eso? Segundo que nada, no mames, ya hay un chingo, ¿para qué voy a hacer uno? Sí, los que no saben, sí dicen así de, ¿qué chingados es un podcast? Los que sí saben que es un podcast. Dicen, ya hay un chingo. Ya, cabrón. Y hay otros que decimos, yo quiero hacer el mío, y en eso me quiero como concentrar ahora, ¿no? Como que, pues, no sé, en todo lo que puede, hay alrededor, o sea, dicen que, ¿cómo dicen? Ya no me acuerdo, pero, de que ya hay mucho podcast, y, y, no sé. Y que ya, a variarle a cosas nuevas, ¿no? Sí, pero. A nuevo contenido. Pero es lo de a hoy, ¿no? Sí, sí, pues, no te vas a poner a hacer, por ejemplo, si ahorita la tendencia son hacer podcast, no te vas a ir a hacer tus videoblogs de, hola, a ti pues, de maestro, de cinco minutos, güey. Exacto, puta Madrid. Y la gente debe entender eso. Sí, que, pues, hay que aprovechar que. Ahora, ¿qué? Dicen que, ay, el podcast es un, es algo nuevo. No, es nuevo. No, para nada. Sí es nuevo que se esté haciendo tanto, ¿no? O sea. Tan viral. Ese, ese. Ese formato. Ese formato, canijo. Sí, antes era más como. Más underground. Underground, exacto, como dice el perro. De hecho, mira, el tema salió porque yo me puse así como a a pensar mucho en eso, y como que dije, pues, ¿por qué lo estamos haciendo, no? O sea, yo mismo, ¿no? Que la gente, no, yo dije, ¿por qué lo estamos haciendo? Y reflexionaste. Y dije, ¿qué me gusta? ¿Qué no me gusta de hacerlo? Más que nada, ¿por qué lo hago? Y aquí tengo escrito algo que ya no me acuerdo qué dice, o sea, va a ser como leerlo, y al mismo tiempo. Y vas a sacar de onda así. Tú también. Los dos al mismo tiempo vamos a. De huevos. A. Reaccionar. Reaccionar, exacto, mira, va, dice, aquí dice. A ver, ¿qué dice, canijo? Que hacer podcast es algo muy bonito, y que aunque se está volviendo popular y esté llegando a gente consagrada en otras áreas, este, llegan a ser el suyo, como Barack Obama y Bruce Springsteen, no sé si sepas. No, no sabía. Güey, Bruce Springsteen, ¿sabes quién es? No. Es un músico estadounidense, pero famoso, cabrón, así a la altura de Bob Dillon, consagrado, ganó el Oscar a mejor canción en los noventas, así. Dios, güey, es ya, ya, no son seres humanos normales como tú y como yo, ¿ya? Ya, no viven. Y tiene un podcast con Barack Obama, güey, ¿cómo ves el nuestro? ¿Cómo ves? Se, se, hacemos lo mismo que ellos, o ellos hacen lo mismo que nosotros porque empezamos antes. Pues sí. Pero este. Nada más que uno fue presidente y otro. El otro es una estrella de rock mundial, como tal vez yo llego a ser presidente. Te cagas. Y tú eres una estrella de rock mundial. Bueno, ahí va lo que digo a continuación. Esto no quita lugar a que los dos conocidos hagamos el nuestro. Con la esperanza de que haya quienes nos escuchen y conecten con nuestra forma de pensar. Tiene el espíritu amateur de la gente que transmitía por radio sin estar seguros de que alguien los escuchaba. Ya sea que te escuchen miles o nadie, los sabrás hasta después. Pero se siente bien el estarlo haciendo, como ahorita en este preciso momento, pues estamos hablándole a unas cámaras y a unos micrófonos. Sí, o sea, solo póngase tantito en. En nuestro papel. En este contexto. O sea, en este preciso momento. Mira, es más, inténtalo, o sea, yo neta los invito a a los que no se han grabado así. A hablar a un micrófono. A un micrófono, frente a una cámara, frente a un celular, háganlo, graben una historia, lo que quieran, se van a cagar, o sea, me refiero a que se van a sentir abrumados, ¿no? Sí, vas a decir, primero raro, o sea, porque si hay gente pasando alrededor que este, pues te ve a ti hablándole a una cámara como un loco. Sí. Pero bueno, ya después como que te acostumbras, no sé, tu hermano, pero espérame, espérame, espérame. Cuando ya te acostumbras, sí sientes que sacas algo de tu pecho, tú no, así como que, ah, lo dije. Uf, sí. Ya lo expresé. Ahí quedó. Ándale, como que ya deja de darte vueltas en la, o yo así, luego, como ahorita esto, de hecho, era algo que a mí me tenía así, cabrón. Sí, sí. Y dije, lo voy a decir en el podcast. Es una nueva manera de, por ejemplo, antes de los diarios. Puede ser, súper parecido. O sea, es que antes del diario, o todavía, me imagino, que la gente ahí, paz, paz, paz. Ya. Lo sacas. O lo sacan de alguna otra manera dibujando. Es una forma de expresarse, ¿no? Yo no le veo el, hay mucho podcast, claro que sí, porque es un formato tal vez fácil de hacerse. Como lo estamos haciendo nosotros a este punto que nos han apoyado con cámaras y con micrófonos y brazos, pues ya es algo más complicado, ¿no? Pero el, en esencia, un podcast es audio, puro audio. Sí, pero yo, yo también no le veo nada de malo que haya mucho de algo. No, yo tampoco. Porque por ejemplo. Es que es normal, güey, hay mucho de todo lo que. Sí, o sea. Si te gusta la música, hay un putero de bandas. Es como antes la pizza, o sea, no, no, si ves que había un, nada más un negocio de pizza, ¿no? En tu ciudad, de repente empieza a haber otro y otro y otro, no te vas a decir, ay, no mames, ya no me gusta la pizza. Pero. Sí hay quienes, hay personas que critican eso, que dicen. Uy, ya cualquiera vende pizza, como si hubiese algo de malo. Güey. Entonces como dicen. No. Ya cualquiera hace un podcast. Y. Es que esa es la gente que no sabe, es la gente ignorante, o sea, con todo respeto, si tú eres fan y piensas eso. No creo. Chingas a tu madre. Ah, no mames, qué pedo. Sí, y tienes, o sea, como que antes hay un capítulo de Malcom muy chido, en el que Hal, como que te cuenta que el vato en la universidad transmitía por radio. Ajá. Como que era, era algo de muy rebeldes, así, porque podías como que tirarle mierda al gobierno, ¿no? Sí. Y se supone que te estaba escuchando gente. Se llamaba. Kit. Kit. Kit Carlomagno. Se llamaba hermano, muy bien, aquí Alexis nos recordó. Malcom. Él también. Ya estás. Sí. Entonces, este, esa esencia de que, pues, estás expresándote, cabrón. A ver quién lo ve después. Sí, igual y estás hablando por muchos, ¿no? Que, que piensan igual que tú. Sí, sí, que muchos están, sí, 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 cierto, lo que ese chavo dice, sí, cierto. Sí o no. Claro, entonces tú, conclusión de este punto, que no es un punto, simplemente es como. Una reflexión. Mi primera, ajá, esbozo como de lo que. Una introducción a lo que viene, ¿no? Exacto, y ahora lo que sigue, hermana. A ver. ¿Cómo le explicarías a la gente que está escuchando esto? Ajá. ¿Qué es un podcast, según tú? Porque ya se volvió muy, el término muy popular al grado de que ya nadie sabe de dónde viene. O que ya dicen cuál es la diferencia, ¿no? De un programa de radio a un programa de podcast. ¿Cuál dirías que es tú? Pues mira, para empezar, ahorita yo creo que el radio ya, creo que sí hay programas de radio que tienen. Un podcast. Video, ¿no? Ah, sí. O sea, ya de entrada, si. Mira, es podcast y dura aproximadamente una hora. Eh, hay video, audio, y dos cabrones. Bueno, cabrones hablando, o uno. Yo como la definición que he encontrado es que, eh, no sé, es como muy de Estados Unidos y viene relacionado a los iPods. Ajá. Y cast viene como de broadcast, que es como transmisión, pero le quitaron el brot, y le pusieron el pot de pot. Ajá, entonces ya es como que primero lo grabas y ya luego lo subes, eh, normalmente al internet. Entonces, la, la. No es en vivo, dirías tú. No, no, la traducción es muy sencilla. Literal. Ajá, muy, el significado es muy sencillo, y pues sí, da pie a al formato que tú le quieras dar, como un programa de radio, ¿no? Hay podcast de terror, hay podcast de, pues, de comedia, como lo es este, si queremos llamarle de alguna forma, ¿no? Si quisiéramos etiquetarlo. Es más entre, es, que esto es como. Es un formato libre, es como lo que vaya saliendo. Sí. Lo que se nos vaya ocurriendo. Puede quedar un episodio muy reflexivo, muy, eh. Ándale. Serio. Sí. Pero, pues, entre la seriedad. Que el agua está por acá, que el agua está por acá. Ya eso. Sí, es más como la personalidad de quienes los, porque se están poniendo de hecho de moda los podcast de comedia específicamente, y, pues, pues, mucha gente que hace su podcast con esa intención, lo hace, de, ay, yo también hago reír, como esos chavos, pues, me pongo a platicar con mis amigos. Sí. Y, pues, está bien, ¿no? Ojalá les vaya bien. Es cosa, pero no solo es eso, no solo es de risas, no solo es de comedia, y hazlo que voy, hermano. Que, 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 que podcast escuchas tú, cabrón, de dónde venimos, no, esto es un capítulo como especial, yo es lo que vi, así como. Sí, es como el cincuenta cosas sobre mí, pero. Sí, sobre el podcast, y me gustaría mucho, la neta, sí me gustaría mucho, que, pues, la gente nos diga cuáles más escuchan, a mí, la verdad, ¿verdad? Modestia aparte, como que, varia gente que nos escuche, yo les he preguntado que, ¿cuál más? Y no conocen otro, o sea, no. Ajá, tampoco son fans de los podcast, así como. Es que sí son populares, pero, así que digas tú, millones de vistas que. No. Puedo decir a. Sí, es un. A mi vecino. Es un público específico. Ajá, sí, es un. Exacto. Es un nicho. Es un nicho, dice nuestro. Exacto. Eh, director de cámaras. Bueno, que estamos rodeados de gente estudiada y sabe de lo que está hablando, ¿no? Ándale. Entonces, sí, es como muy, muy de nicho, pero la gente que le gusta, que ya se hizo fan, pues, sí, sigue varios. Sí. Por ejemplo, creo que nosotros, ¿no? Por eso, bueno, a ver, yo te digo, yo escucho así de cajón, eh, La Hora Feliz, el podcast de Alex Fernández. Sí. Dos nombres comunes y creativo. Ahí te explico. Yo creo que nuestra inspiración principal fue el podcast de Alex Fernández. No sé si tú tengas otra cosa que decir o cuál sea tú. Lo que te hizo picarte el culo. Fíjate que yo, así, el primero que vi fue el de, eh, la, ¿cómo se llama? La Hora Feliz. Ajá. Cojo Feliz, que nos sigue. Es fan. Es fan, sí. Ojalá esté escuchando esto, cojo. Ojalá. Este, y pues bueno, o sea, fue el de los. Sí, es cierto, tú lo escuchabas el, el más. De ahí, de ahí descubrí el super show, está genial, con. Entonces, el podcast de Alex Fernández, ¿no? Ah, espérate, todavía no. Ah, caray. Con la nevia y Juan Carlos Escalante, de ahí el, el podcast de Alex Fernández. Que es de culto, eh, el super show, yo también soy muy fan, estoy, de hecho, pago el contenido exclusivo, se me mencionó, que me mencionó, se me olvidó mencionarlo, Juan Carlos Escalante, soy fan, güey, yo te entiendo. Exacto. Eh, sí, el super show. El super show, el, el podcast de Alex Fernández, el de cosas y creativo. De Roberto Martínez. Ah, Roberto Martínez en general. A quien amo también. Roberto Martínez, si escuchas esto, te amo. Y sí, bueno, yo mis, así, yo me acuerdo que escuchando el podcast de Alex Fernández, el, como los primeros que grababa él solo, yo dije, ay, qué risa. Y también dije, oye, qué fácil, porque era puro audio. O yo lo escuché en Spotify. Ah, madre. Ah, bueno. Entonces dije, nada más está hablando. Y, y está siendo chistoso, pero. Se está desestresando y como esto es chistoso, pero porque así es él. Sí, sí. Hay gente que. Entonces. Entonces. Porque lo es y ya. Entonces, yo me acuerdo que por esas fechas le dije al güero que ustedes lo conocen, aquí está aquí presente, le dije, oye, ya escuchaste esto, ya sabes qué es esto, y creo que ya sabía. Le digo, qué onda. Hacemos uno, te cagas. Y, pero ya tiene que, pues el tiempo que tiene el podcast de Alex Fernández, unos dos años. Sí, como dos años, tres. Ya desde ahí, apenas venía para arriba como la tendencia, ¿no? De los podcast en México, porque es algo muy gringo. El podcast más famoso del mundo, es de un canijo que se llama Joe Rogan, que ese güey es lo que yo quisiera hacer de grande. Mira, el vato tiene su podcast, que es el más cabrón del mundo. Yo tengo uno, güey. Segundo lugar, el cabrón es narrador de la UFC. Y el cabrón, cuando acaban las peleas de la UFC, él se mete a entrevistar a los peleadores, así, pues, a preguntar. Es ese güey, no sé si has visto la UFC. Sí, sí. Has visto que un cabrón se mete, él es Joe Rogan. Y aparte, entrena Jiu-Jitsu, güey. Yo también entreno, me gustan esas cosas, entonces. Pero ese güey es como, en el Jiu-Jitsu, ponle que ese güey no es el mejor del mundo. Sí, pero hace de todo un poco, ¿no? De todo lo que amo. De todo un poco, no puede ser el mejor en todo eso, güey. No. Siempre va una rama en la que destaques más. Ah, y. O puede que no destaques, pero. Pues que te vaya. Sí. Como que neutral en las tres y está chido, güey. Sí, y es estando pero. Tiene especiales en Netflix, güey. No mames, es el puto ser humano para mí. Sí, güey. Eh, lo que yo si fuera la región cuatro de ese cabrón. Ya. Si yo narrara peleas aquí y con mi podcast, y. Sí, güey, es que neta, esas cosas, güey, todo lo que, la neta, me gusta. Sí, sí. Y yo me fui enterando ya. Bueno, el chiste es que ese güey tiene su podcast, creo que tiene como mil seiscientos capítulos, o sea. Su puta. Sí, tiene ya como ocho años, así haciéndolo. Entonces, no es algo nuevo, pero aquí en México se empezó apenas a popularizar. Popularizar. Este. Y los mismos comediantes lo popularizaron, la neta. Sí, pues te digo que este Joe Rogan es comediante y y en Estados Unidos es algo común como que el comediante tenga su podcast. Oye, qué cagado, ¿no? Que hay gente, ahora sí que estudia, los que estudian, este. Ciencias de la comunicación. Comunicación, lo que tú quieras, y güey, son vatos que se supone que se supone el mamón. Se supone que. No, pues sí, estudiaron eso. Y no mames, y tienen un podcast, pero nadie los escucha, güey, y llega un vato que neta no hace nada más que tener gracia. Sí. Eso, güey, tener gracia que no todos lo tienen, muy pocos afortunados. No muy pocos, pero no todos. Eh, bueno, sí, pero por ejemplo, es, esa gracia no, no es algo que se consigue con el tiempo, ¿sí me explico? Sí, sí. Sí, a lo que vas es que. Naces con esa madre, güey. A lo que naces, a lo que naces, a lo que vas es que este Joe Rogan no es. Ajá, no es ni. No estudió eso y tiene el mejor pinche, y es que neta es el mejor, no sé si lo hayan visto, pero es donde se volvió viral como la imagen de que está Elon Musk fumando marihuana. Ah, ¿a poco? Es de, fumó con él marihuana, o sea, es ese, güey, el vato tiene invitados a, que a Kanye West, que a Post Malone, que no sé, güey. Próximamente rebuznando. Rebuznando, vamos a estar allá. Próximamente dentro, espérenlo, no sé, cincuenta años. Sí. O menos. Este, Simón, entonces, eso, eh, estaba yo diciéndote que, eh, el de Alex Hernández fue el que a mí me hizo decirte, ajá, como de, oye, podemos hacer esto. A mí me viste que el de, el Super Show. El Super Show. Sí, güey. Sí, porque, pues ahora sí que dices tú, yo cuando vi el Super Show, güey, vi a Escalante, sí, dije, no mames, este, este es el humor de este pendejo, o sea, tu humor, güey. Ajá. Porque es muy así como, como decirlo, güey, ácido, como que le vale madre. Como, como que le vale madre, eso, le vale. Tocar un punto y, y, y no solo le vale madre, eso, o sea, defiende ese punto que, que está mal, mal. Mal visto socialmente. Ajá, exacto. Es como muy cínico, ¿no? Ándale, así más o menos eres tú, canico, entonces yo dije, oye, este pendejo. Hay una frase de Oscar Wild, güey, de que, que el, creo que el único, el, los verdaderos cinistas, cínicos, son los que ven las cosas como son, ¿sí me entiendes? A ver, explícamelo. Pues es eso, güey, o sea, que te dicen que eres cínico por decir cosas que son reales, pero que está mal visto verlas como son, güey, no sé cómo explicarte, no tengo un ejemplo ahorita, pero. Está muy literal, ¿no? Ajá, 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 sí, como que muchas veces la gente se alarma porque digas las cosas como son, güey. Sí, pero ellos mismos también lo saben. Es como decir, güey, como aquí seguido decimos, no, que somos pobres y que esto, es como que te dicen, ay, qué cínico, y es que es verdad, o sea, hay gente que le gusta guardar apariencias. Sí, ándale. Y, y, bueno, eso, a eso, güey, que ese verga es muy, eh, cínico. Pero en el extremo del cinismo. Sí, sí. Entonces, tú dijiste, a partir de ahí, yo puedo hacer uno, que tenía tiempo que queríamos hacerlo. Sí. Eh, o sea, hasta ahorita se han dado bien chido las cosas, poco a poquito. Pero no crean que nada más, este, fue, ¿cuándo fue el primer episodio? ¿En septiembre del año pasado? En septiembre del dos mil diecinueve. Es que hubo un, uno perdido. Pero de. Pero de. Hay uno perdido. De video. Uh, de video, ajá, octubre del año pasado. Sí, porque este es el que ve, el que ve la gente, así ya. Sí, sí. Que piden más. Hay gente, hay fans de hueso colorado. Yo sé, pero no pedían más, sí me explico. No pedían este, ya, ya espero el otro. Sí. Como ahorita con este, que son poquitos, ponte unos. Sí, los que sean, si fuera una persona. Sí, sí, sí. Y cuando más chingón se siente cuando es alguien que ni conoces. Claro, sí. Y pues bueno, este. Que. Yo siento, y como que esos los temas que traigo. Ajá. De que si sí los conoces, creo que es un poco más difícil ganarte su como aprobación. O sea, no sé si tú lo hayas sentido. Sí, sí. Sí, porque muchas veces uno, un conocido, así tú inicies cualquier cosa que en, en que no sea su rama. Ajá. Como que les da cierta envidia. O cierto así como de. Ese pendejo que vas a ver. Resentimiento. Ajá, exacto. Yo digo que es más por ahí, no, no envidia ni resentimiento, pero es más como, ese pendejo. Pues viene de la envidia, yo siento que ese sentimiento de este pendejo que vas a saber, estúpido, tú no estudiaste eso. Sí, 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 ándale, ándale. Yo creo que viene de la envidia porque saben que ellos tampoco estudiaron y no saben nada de eso así como tú, pero tú lo estás haciendo, güey. Ah, algo aquí tengo escrito así, güey, pero bueno, pues es eso, eh, ya de ahí los estos podcast de comedia fueron los que me hicieron como que nos picaron la cola, ajá, y de ahí escuchaba mucho ese de dos nombres comunes, que es otro, un podcast también muy viejo, y que como que un tiempo está cagado porque fue como el más escuchado de México, pero no había muchos otros. Sí. O sea, no habían llegado los monstruos. No había competencia. Los monstruos ahorita de la cotorriza y hasta la hora feliz, leyendas legendarias, también escucho leyendas legendarias, pero bueno, ese de dos nombres comunes es este, conducido por Andrea Sotsberg, también soy fan, como si estaban todos viéndome, ¿no? Sí. Y, eh, José Madero, el de Panda, y yo fíjate que no era fan de Panda, ni de José Madero como artista. Como artista individual. Pero una amiga me, una amiga me dijo que estaba bueno el podcast, y fíjate que ese es como un ejemplo de que no es de comedia, es, simplemente hablan como temas, bueno, le echan como ganas, eh, este Andreas es un sueco, le echa ganas como a buscar temas muy interesantes, algo que aquí no hacemos. O sea, son muy interesantes, como un estudio en la universidad de California, dijo que así, eh, y con este Pepe de Panda. Son más cultos, digámoslo. Pues hablan de los temas cultos, yo, o sea, si lo escuchas, te digo, lo más culto es como el tema, y ya de ahí esos güeyes, pues, lo lo bajan a su, ajá, a su, a lo que ellos entienden. A su nivel intelectual. Ándale, ándale. Y Pepe habla muy bonito. Pepe habla así. Te encanta. No mames, sí. Es que aparte esos güeyes no tienen video, entonces todos son puro audio. Te lo imaginas, sí. Ay, sí. Te dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Soy Pepe. Yo deliro tu rostro, yo. Deliro. Canta así. Sí, sí. Yo creo que varios. Tu vocecita. Ah. Con tu imitación. Ahora, ahora voy a hablar así siempre. No, güey. Sí. Es como el gato con botas. Bueno. Ah, otra ya el siguiente punto, hermano. Espero que la gente siga ahí escuchándonos y se la estén pasando bien. Este es un podcast diferente, ¿eh? Sí. Sí. Es tanto guau. Sí, sí, sí. Oye, hay que tiene que haber un pequeño descanso, ¿no? Si no, ya aburre, como que siempre. Sí, ya. Te metes a ver esos locos. Y siempre están haciendo lo mismo. Tiene que haber, este, un descanso, ¿cómo decirlo? Creativo entre nosotros. Se nos van a acabar las pendejadas. ¿Quieren que se acabe? No. Entonces, escuchen estos, que son más reflexivos. Me sacó de pedo, así que. Me llegó un mensaje de una fan. Una fan. No, no, saludos. La tiene enfrente. La tiene enfrente y le da la pinche garrotera. La respeto y lo respeto a él, porque como pueden notar en el video, véanlo cómo se pone, véanlo de celoso. No soy celoso, puto. Sí, entonces te decía de los nombres comunes y quiero hablar como Pepe. No, ¿qué queremos? El siguiente punto, ¿qué queremos hacer de este espacio, David? A ver. Nosotros. Y pues, la gracia es la neta, la gente sí es parte, güey, es la parte creo que más importante. Sí, güey. O sea, nosotros somos dos y, por ejemplo, esa vez que nos pusimos que chingar al cojo, nos apoya la gente que nos escucha y se les agradece mucho y que sean como, son parte, o sea, parte de lo que lleguemos a hacer, todo va a ser gracias a que nos ven y nos escuchan y nos dan like y nos comen. Sí. Todo eso. Entonces, este, eso, eso, hermano. ¿Qué queremos hacer? ¿Qué te gustaría a ti? O sea, ya a futuro. A futuro, ¿qué te gustaría que se volviera este espacio? Pues, primero que nada, un podcast así, como en un público más extenso. Como que consagrado, dirías tú, así. Consagrado, de renombre. Que se vea firme, así. Que digan, no mames, este, por ejemplo, por decir algo, la hora feliz y rebuznando. Puta madre, son mis potas favoritos, por decir algo, ¿no? Algo así que tenga peso el nombre de de rebuznando y pues que salga a trabajo, no sé. Salga algo. Salga algo y y me refiero a a la comedia, ¿no? Porque, pues, tú y yo nos conocemos y yo sé que tú tienes este, también ese piquete en el culo que te está diciendo, inténtalo, inténtalo, inténtalo. Referente a la comedia ya a lo mejor en un escenario, ¿no? Exacto, exacto, al stand-up. Sí, y pues esto. Yo también, entonces, es un. Da, da, este, abre las puertas. Como que es al contrario, como normalmente se hace, ¿no? Ajá, sí. Que primero eran como comediantes de escenario y hacían su podcast. Y nosotros, al contrario, ¿no? Ajá, exacto. Es que también las circunstancias, güey. Exacto. Ahorita. Hay que aprovechar como el medio, el recurso. Sí. Ahorita tenemos a la mano esto, micrófonos, cámaras y para una vez dar a conocer como ese perfil, ¿no? Como que, ah, ese güey es cagado. Y por ejemplo, ya si uno, si nos hacemos de, de renombre, pues yo tengo una banda, este, se llama Denso, síganla, próximamente vamos a sacar nueva canción, pero síganla, en serio, síganla, está chida. Es que. Neta, neta. No, neta. Y, este, y pues ya de ahí como que puede salir también chambita, ¿no? Sí, a mí me gustaría y. Más que nada, trabajo, que esto nos dé trabajo. Y trabajo que nos guste, que nos dé. Claro. Alegría de hacerlo. Que esto nos gusta hacerlo ya ahorita, pero pues ahorita no es sostenible, ¿no? Imagínate que te den un pinche. Este. Cincuenta pesos, güey. Uy, no, de huevos. No, pero sí, ahorita no es como sostenible para nadie de los que estamos aquí involucrados. No. Ni Alexis que nos ayuda, ni nosotros que estamos aquí, lo hacemos como por. Un sacrificio, un sacrificio por algo que le tenemos fe. Ándale, ándale. La neta en todos le tenemos fe. Dicen que no, pero yo digo que. Sí, por algo está aquí, ¿no? Exacto. Dijera Dross, lo consulta con su almohada. Este. Y pues. Yo tengo escrito lo que quiero hacer. Digo, yo estaba, escribe y escribe. Ajá. Y me gusta porque ahorita te digo que es como, como leer lo que ese güey loco dijo. Y ahorita. A las dos de la madrugada. Ándale, ándale. De, dice, un medio, al menos del, en la zona, que ayude a difundir, pues de primera mano nuestro talento, así está escrito, y también el de otros, ya que considero que no hay algo así en la zona. Sí. Dando ejemplo de las bandas. Ajá, creo que eso era nada más como yo dar el ejemplo, pero un ejemplo es, pues no solo tu banda, sino como gente que tenga un proyecto aquí en la zona. Yo soy fan como de, no de varias, pero a lo mejor unas tres que me gustan. En serio, lo que hacen al nivel de, como me gusta, bandas, este, internacionales o nacionales súper exitosas, aquí en la zona hay música que me gusta, y pues no hay donde ellos puedan, como, a mí me gustaría que ser la plataforma. Tener un espacio que. Sí, ser la plataforma como de poder en el canal o en algún medio mostrarlos, y que haya, que la gente, si les gusta también. Sí, lo sigan. Lo sigan. Sí, entonces a mí me gustaría hacer ese punto medio, ese, ese canal de distribución, y se está haciendo, pues, el esfuerzo poco a poco de llegar a más gente, a la cual le agradezco porque, pues, está llegando, está llegando poco a poco, pero está llegando entre ellos el cojo feliz. Es, es cagado como, es uno más, pero a la vez es ese güey. Ajá, ajá. Uno más, pero uno de los gordos, un pez gordo. Sí, 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 sí. O sea, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, entonces eso tengo escrito, y eso me gustaría a mí ser tomando en cuenta tal vez a, a weyes como, pues, este, Joe Rogan, a mí sí, no sé por qué, pero a lo mejor a ustedes también les pase, como esa envidia, sí, esa envidia. Esa envidia de la buena. Ajá, que dices, no mames, llevo ese güey. A la verga, qué chido. Sí. Pero primero dices. No, no le deseas ser yo. No, te da un gusto. Dices quisiera ser yo, pero no dices, ojalá este pendejo. Es que, güey, eso es lo que mucha gente no entiende, que no hace falta decirle el mal para que tú brilles. Y la envidia creo que ayuda muchas veces si la tomas como inspiración, si dices, porque ya después regresas, que dices, ¿qué, quién es ese güey? ¿Qué tiene? ¿Qué yo no? Dinero, a lo mejor bueno, pero de ahí en fuera, pues lleva años a lo mejor trabajando. Ah, pues hay que empezar a hacer un proyecto aquí, si quiero llegar a ese punto, no va a ser de la noche a la mañana. Nunca. O sea, no vas a llegar de la noche a la mañana. Ah, voy a abrir un canal y voy a invitar a, no sé, a que sea. Pues no, primero tienes que, como que, estar, estar. Estar chingando. Por ejemplo, este, yo lo que les iba a decir hace ratito, que ya no me dejaste decirlo. Dale, dale. Fluyó a la plática. Dale, dale. Pero era que este, este canal, así, este formato, así como lo ven ustedes, de yo al micrófono y este güey también, y una cámara aquí que tengo aquí, y ese güey también tiene una enfrente que nos graba a los dos, no fue de la noche a la mañana, no fue, vamos a ver a Paco y que nos grabe, ¿no? Nuestras pendejadas. Paco, nuestro productor. Paco, nuestro productor, señor productor, un saludo que ni lo va a ver. Sí, lo ve. Sí, lo ve. Ah, un saludazo, Paco. Ay, pero ¿a qué ibas? Este, pues que estuvimos chingándolo, al menos tú. Sí. Tú lo estuviste chingando así de. Sí. Sí. Mira, que. Como dices tú, hubo un. Y respaldado. Ajá. Respaldado a que, ahora sí que, ya habíamos subido cosas y daban risa, ¿no? Sí, pero era puro audio. Entonces era como de, mira, si hubiese video, uy, más risas. Y ojalá, sí, ojalá, pues tenemos las ganas. Este siguiente punto, mira, me lo salté, pero parte de lo mismo que tenía escrito. Ajá. Era tener como escuchas a personas con gustos similares a los nuestros para poder organizar eventos y que se informe aquí de esos eventos. Por ejemplo, un open mic. ¿Qué es un open mic? Dirán ustedes. Ustedes lo dirán. Si no lo saben, pues es un micrófono abierto. Me dejaste igual, no sé qué es un micrófono abierto. Se ocupa mucho en la comedia. También en la música, que es cuando un bar dice, no, pues el micrófono está abierto, este, anótense y quien quiera se puede subir a dar show, a mostrar su talento. Entonces es un medio como muy popular para los comediantes de trabajar su material, o sea, de probar chistes, este, pues frente a un público y aquí pues en la ciudad entre muchas cosas que no hay, que eso es como parte de, pues así nos tocó, así nos tocó y hay de dos o tres. Una, tienes el medio para irte, adelante. Dos, no hacer nada y quejarte porque no hay nada. Porque no te tienes dinero para irte. Eso. O tres, intentar hacerlo mamá. Eso es lo que hay y pues es lo que uno quiere aquí intentar, ¿no? Mientras está aquí. Sí, porque. A mí no. Exacto. O sea, es que es que esto, esto que estoy diciendo, pues es lo que a mí me gustaría tener una plataforma para impulsar artistas. Que ya lo estamos haciendo, ya se está. Está, está iniciando, diría yo. Sí, 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 por eso, pero eso no salió de estar yo, pues en mi casa emputado porque no vivo en la Ciudad de México o en Monterrey. Ay, si ese güey no estuviera ahí, yo, yo sí. Ándale. Sí, sí, sí. Entonces hay que hacer las cosas bandita y yo sé que parte de la gente que nos escucha apoya mucho porque la neta aquí no hay otra cosa más que este proyectos independientes, o sea, aquí no, ahorita a la fecha no está la gran banda ni el gran programa ni todo es así con. Todos hacen su intento. Sí, es todo. Ahí está el más popular, pero que digas tú algo. Sólido. Hombre que no mames suena aquí y en el otro lado de la República Mexicana. No. No. Y pues tenemos una ciudad de que doscientas mil personas, yo con unas veinte mil de aquí de la ciudad. Debe haber güey, diez mil pinches chavos igual de locos que no conocemos. Ajá. Pero que ahí vienen y que también les gusta la comedia, que también les gusta la música, este. Los podcast. Los podcast. Tiene que estar por ahí y queremos llegar a ellos. Entonces eso es como mi, lo que quiero de este espacio. Exacto, entonces hay que aprovechar también que si alguien que nos está escuchando y es fan y conoce a alguien con estas características. Que lo recomiende. Recomiéndese. Por ahí, por ahí, este, es que a eso voy y me da gusto como esos pequeños pasos de que se va llegando a lo que uno quiere. Estoy buscando aquí su, un vato que se llama Ricardo Delgadillo. Nos empezó a seguir y pues no lo conocemos, pero pues él nos comentó que él también tiene un podcast y él también conoce como a comediantes famosos. Entonces ese tipo de gente pues está chido porque pueden unirse a nosotros en que si organizamos un eventito, pues que vayan. Al open mic. Ajá, o sea, ese tipo de gente está chido porque es como nosotros y también hay gente que nada más le gusta ver. O sea, que dice, ah, cagado. Yo sería público, ¿no? No sería parte de esos proyectos. Ándale. Pero se agradece también. Sí, también. Y hace falta, claro. Exacto. Es que se sientan parte también, ¿no? A pesar de que no. Sí, sí, sí. En el caso de que se haga el open mic. Sí, que sí es algo que nos gustaría, ¿no? Si no quieres participar con apoyar. Es bastante y de hecho es una, creo que la parte. Más importante. Sí, el otro 50%. Sí, sí. Entonces, bueno. Ya lo último era como que, ¿qué le dirías a la gente que quiere comenzar algo? ¿Qué le dirías? Y a quienes lo critican. Ese es como el título. Ajá. Y yo escribí un texto igual así, pero este sí está largo. Otra madre. Entonces, si tú quieras decir algo antes y luego yo leo mi biblia. A ver, ¿cómo es la pregunta? ¿Qué le diría yo a alguien que quiere comenzar algo? Que quiere comenzar a hacer algo y a sus, a la gente que lo critica, ¿no? Pues sí, o a quienes critican. O sea, sobre, sobre. Sí, digamos que esta persona, su miedo a no empezar. Ajá, es que es que va a haber quién y sí va a haber quién. Sí. Y lo peor es que no va a ser en tu cara, va a ser como de lado o de espaldas, así como. Sí, sí. Ahí va ese pendejo. Sí. Pues mira, primero que nada, si, si ya tienes la idea de algo, de un proyecto bien, pues, ¿cómo decirlo? Bien plantado, bien estacionado, bien planeado. Sí, tienes una idea sólida, ¿no? Una idea sólida. Eh, no la eches a perder, eh, no dejes que se vaya la basura por tu pena, la crítica, por algo, eh, yo creo que si le tienes fe a ese puto proyecto, eh, le eches huevos y a la chingada. Lo intentes. Ajá, y lo intentes y si pasa algo, pues chingón. Y si no, pues, no pasa nada tampoco. No pasa nada. Eh, no va a pasar nada y y al contrario, o sea, lo único que vas a provocar con ese proyecto que tú quieres hacer, le vaya bien o le vaya mal, va a ser, pues, una buena experiencia. Sí. Y pon tú que al futuro se te ocurre otro proyecto y ya tienes la experiencia de tu proyecto pasado, entonces, arriesgate. Bueno, arriesgate, porque no es arriesgate. No, no vas a perder nada. Atrévete. Hazlo. Yo, de lo que dices, tienes razón y creo que muchas veces no se comienza algo, eh, o bueno, tenemos la idea de que. La primera idea es la. Ajá, o quiero hacer algo y pues lo, tu ejemplo, lo mejor es, o no sé, digamos, si es música, pues, la banda más famosa del mundo, ¿no? Que llena estadios y algo así y pues tú tienes la idea de que de dónde estás vas a llegar a eso y no, no va a ser así, pero la neta es muy bonito el. El camino. Sí, que haya cinco personas, o sea, porque esas personas antes no estaban y ya que estén contigo diciéndote que les gusta lo que haces, ya va a haber una satisfacción, este, que tal vez no es el estadio abarrotado de gente desconocida, pero desde ese punto, al menos a mi experiencia, que es la experiencia que ahorita en el punto en el que estoy, este, les puedo compartir que ese, como ese de, ah, mira, no estaba loco, sí gustó, sí, la idea que tenía, obviamente le va a hacer falta mejorar mucho, eh, a menos que seas un prodigio y ya hagas las cosas bien a la primera, que es como difícil, eh, pero va, eh, lo que sea, es que neta hay mucha gente que, no sé, yo creo que lo he dicho ya aquí antes, que, pues, se toma muy en serio las cosas, entre eso, a otra gente, a, a qué dirán otros de que yo quiero ser un artista gráfico y hacer mis cómics, pues, hazlos, güey, yo sé que hay gente que las hace, pero hay, a lo mejor, gente pensando en, en, no, pues, se van a hablar de mí, o eso, güey, que van a decir que yo quién soy. Sí, mira, como que es más, que yo sé que es difícil cambiar ese pensamiento negativo, ¿no? Porque siempre es difícil cambiar los pensamientos negativos, pero ahorita el. O cómodos, es comodidad, la neta, porque ahorita. Ándale. No se está burlando nadie de mí ahorita. Pero es mejor, es mejor pensar, o al menos, así yo lo estoy viendo con esto, es mejor pensar a que hay alguien ahí, güey, hay alguien, o sea, el puto mundo es casi casi infinito, hay muchas personas, muchas personas, y entre esas, entre ese puñado de puta gente, tiene que haber uno, dos, digues. Que les agrade. A los que les gustes. Y que te digo, tú tienes que tenerle mucho, mucha fe. A tu propio proyecto, claro. Y yo creo que también tienes que tener buen gusto. Autocrítica. A ver, voy a leer, voy a leer ya esto, porque, para ver, ¿qué me dice? Son varios puntos, pero vale, vale. Bueno, está largo. Dice. Está largando esto, qué mijo. Dice, empezamos. En general, al momento de querer dar a conocer algo, creo que es buscando reconocimiento, reconocimiento y viendo que otras personas lo están obteniendo, haciendo algo que tú crees poder hacer. Al menos para mí, el hecho de expresar mis ideas, hacerlas públicas, es reconfortante y liberador. Pero si no quisiera obtener reconocimiento, lo escribiría en las paredes de un baño. Mira, este güey es muy cagado. No, pero pues sí, ¿no? Si haces algo, por ejemplo, algo así como esto, sería una mentira si yo dijera que solo lo hago porque, uy, me expreso. Sí, sí. Si quieres que, pues, esta madre tenga miles de views, miles de suscriptores, ganar de esto. Si no, pues lo digo en mi casa, ¿no? Y no lo subo a internet. O sea, bueno, esto, este puto genio escribió esto y dice que, pues sí, ¿no? La neta, si nada más quieres expresarte. Entonces, la primera prueba o lo primero que tenemos que hacer es exponerlo ante nuestro círculo más cercano. Aunque normalmente lo que buscamos es que le guste a más gente de la que conocemos. Obviamente, o sea, no, pues como te decía, de bandas con multitudes, pues no todos son su familia, ¿no? Es como que le guste a extraños. Como ejemplo, pues no nos interesa que nuestros vecinos o conocidos sepan de lo que hacemos y ya, queremos multitudes. Aunque nuestra forma de obtener una retroalimentación inmediata es mostrársela a ellos, o sea, nuestros conocidos. Al menos en nuestro caso, contamos con la fortuna de que nuestro contenido ha sido bien recibido entre algunos de nuestros amigos y conocidos, a los cuales les agradezco de corazón. Mira, estaba yo aquí muy, muy sentimental. La gente que ha expuesto una muestra de su arte sabrá que tener 500 amigos en Facebook no es sinónimo de 500 seguidores en tu proyecto. Lo que me lleva al siguiente tema, que para los mortales como nosotros es indispensable una estrategia para hacer que tu contenido llegue a más personas, o será muy difícil que tu contenido llegue más allá. Y hay ejemplos, pues, de gente exitosa en internet. Hay muchos. Y muchos de ellos parece que comprender una cámara y expresar lo que piensan llegan a millones. Pero, pues, como en mi caso y en el de la mayoría de la gente que conozco en persona, eso no funciona. Entonces, he visto que la suerte puede ser sustituida con disciplina y una estrategia. Y, pues, sí, o sea, eso normalmente hace que se generen críticas. O sea, de ver a un güey muy chistoso a la cámara con millones y los contratos millonarios, pues, por ejemplo, Auronplay, ¿no? Que no pareciera que es difícil lo que hace. Sí, pero, ¿lo tú? No, y si lo haces tú, no lo va a llegar a tanto. ¿Por qué? Pues, no sé, la vida no te sonríe de esa manera. No empezaste a tiempo. O sea, ese güey empezó hace mucho y ahorita ya parece que ese güey se echa un pedo y... Sí, es que todo trata de hacerte un camino, güey. Sí. Y un camino muy largo. De años, ocho, diez, quince. Una puta vida. Hay suerte. También juega la suerte. O sea, porque vemos ejemplos de güeyes que se hacen virales. Muy jóvenes. Muy jóvenes. Un ejemplo es Ed Maverick. Que... Que es que te dio suerte. O sea... Es también picar piedra, güey. Llegó a la gente correcta. Pero... Exacto. Exacto. Llegar a la gente correcta. Piedra correcta. Por ejemplo, aquí puede ser el cojo nuestra persona correcta. No lo sé, cojo. Que digan, llevaban un... Ya llevas hasta caos. Ya te fuiste. No sé, pero... Sí, que llevan un año, llevan así, parece que lo hacen ver fácil, ¿no? Y a lo mejor es hasta deprimente. Si lo ves mal, si lo enfocas mal. Exacto, es deprimente si te pones a pensar, no mames, todo lo que ha recorrido ese güey y ahora todo lo que tengo que recorrer yo. O al contrario, si para él fue fácil y dices, ¿por qué a mí no? Dios mío, ¿por qué a mí no me bendices con esa suerte? Pues, ni modo. O te pones a llorar o buscas la forma. Encuentras una manera de que tú controles, de que llega más gente. Entonces, pues es eso, ¿no? Como no rendirnos. Y dijiste hace rato un punto, güey, que neta se me quedó muy grabado y que es muy importante. Si tú quieres hacer un proyecto, ya sea podcast, banda musical, un restaurante, negocio de comida, lo que sea, la autocrítica, güey. O sea, neta, debes de ser muy... Sí, tampoco enojarte. Ah, de hecho, ahí viene el siguiente, güey. A ver. Sobre los que critican. A ver. A ver si no me puse muy... Muy... Muy hater. Sí, pero a ver. Creo que normalmente la gente hace malos comentarios o comentarios de odio desde su peor lado, desde sus inseguridades, sus miedos. Y como los interpreto muchas veces es que dicen lo que creen que les dirían a ellos si hicieran lo que estás haciendo. Ajá. ¿Sí se entendió? Sí, sí, sí. O sea... Un ejemplo, hasta cliché de eso, es con personas homosexuales, que se dice que... Que muestran mucho su desagrado hacia gente homosexual. Sí, que ven a un gay y... ¡Ay, ese puto! ¿Cómo camina? Pero... Son... Terminan ellos también siendo... Sí, ya al final, no sé. Y era como... Era como esa sensación de... De... ¡Puta madre ese pendejo ya! Como que él lo... ¡Puto! Bueno, vea. Sí, como de que él lo hace libremente y yo no. O sea, en esencia es eso. Sí, sí. Y lo disfrazan pues con insultos, con... Porque... Por eso digo, como aquí lo digo, que... Lo que creen que les van a decir si ellos lo hacen, ¿no? O lo que tienes como entendido que está mal visto por tu forma de ser, por tu educación, ¿ok? Por tu... El mundo que te trae. Ah, Simón. Algo similar creo que pasa con los que critican a los que sacan al público música, videos, etc. Creo que las críticas más sacidas vienen de gente así. También hay que saber diferenciar un comentario así, solo hecho para hacerte sentir mal, que uno que busca ayudarte a hacerte mejorar. O sea, no es lo mismo un... ¡Ay, qué ridículo! ¿Quién se cree? A que te corrijan tu ortografía, a que te sugieran más temas, etc. O sea, sí también... Pues tampoco cerrarte a decir, ah, me criticas es porque me envidias, cabrón. O si no te gusta ni lo veas, no te gusta mi proyecto, pues no, pues no, ya no lo apoyes y ya. Tu envidia alimenta mi ego. Eso, pues puede ser que en ocasiones sí te lo digan y se nota cuando te quieren hacer sentir mal. Y también se nota cuando solamente es como, ok, esta parte está bien, esto lo podrías corregir, ¿no? Sí, y es que te digo que también si tú ya vas a hacer un proyecto. Será abierto, será abierto. También tienes que estar en tu cabeza presente que a eso sí te vas a exponer a lo que diga la gente, güey. Y yo por eso agradezco de neta mucho y hago mucho en cambio en las gracias porque ponle que mis conocidos pues no me van a comentar, Ah, estás bien pendejo. Puede que sí, güey, puede que sí. Bueno, por eso, pero pues sería más difícil porque los conozco y me los toparía después, ¿no? Ajá. Pero la gente que llega que no conocemos y que pone cosas positivas. Sí, así como de, espero el próximo. O, ah, este estuvo muy bueno. Esa gente que neta no les conocemos ni les vamos a conocer la jeta que espero algún día. Sí, ojalá se pueda, pero de primera mano o de momento te dicen cosas que les gustó o que está chido y que pues son críticas o comentarios muy positivos y que si te dijeran lo contrario yo tampoco pudiera hacerles nada, ¿no? Porque no los conozco. O sea, ellos pudieran llegar a tirar hate, pero en lugar de eso, güey, hacen buenos comentarios. No llores, cabrón. Está muy bonito el episodio, güey. Está bien, se puso sentimental. Y bueno, es todo de estos temas, hermano. ¿Tú cómo ves? Tú a la gente que le critiquen, yo creo que ya lo dije todo, no sé tú. Pues a la gente que critica, eso, es que está muy bien dicho. Que se pongan a hacer algo, es que la neta, alguien que hace algo no está pensando de, a ver este pendejo qué está haciendo mal, porque si neta estás pensando. Solo que sí lo hagan muy mal, ¿no? O sea, la verdad, pues sí. Ah, sí, 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 por eso yo quería resaltar el punto de la autocrítica, güey. Es neta, es puta vital para lo que sea que tú hagas. Porque yo creo que cuando alguien hace un producto que está culero y aún así lo saca al público, tío, ya sea comida, música, podcast, en el formato que tú quieras, en el fondo, ¿sabes? Esta madre está culera, güey. Sí, cuando te lo hacen saber, pues no te tiene que sorprender tanto, ¿no? Sí, pero hay personas que aún así, güey. Sí se sorprenden. Dicen, ay, sí, tú seguramente tienes envidia y esas cosas, güey. Entonces, acepta cualquier comentario y te digo, si tú que estás iniciando un proyecto, te vas a enfrentar a todo tipo de comentarios. Yo la neta, no sé tú, pero a mí vale madres. Sí. Vale madres lo que opine la gente de mí, güey. Pues ya desde que lo estás así, desde que estamos aquí es porque me va a valer madres, o sea. Sí, neta, me importa nada, me importa nada, güey. Sí, sí, sí. No poco, nada, güey. Yo es más como, o lo menciono aquí, por si alguien empieza algo y a lo mejor es más sensible, porque neta. Sí, no todos somos iguales. No, no todos somos iguales, este, pues que lo consideren así, que nadie te dice las cosas porque es mejor que tú, o porque estás haciendo, o sea, no va a llegar a nosotros a criticarnos el mejor podcast del mundo, no nos va a tomar en cuenta ni siquiera, o sea, es cuestión de que quien critica, pues no está haciendo nada, entonces no te lo tomes en cuenta, a menos que sí, sea un pinche experto en la rama, pues considera su opinión en la rama que sea. Y si no, también, güey, o sea, también se puede agarrar, este, entre tanto mal comentario, se puede agarrar algo bueno, ¿no? Algo positivo. Algo positivo. Es que en el internet. Si ves tanto comentario así, tirando mierda, entonces ya tienes que replantear tu proyecto, güey. Sí, 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 ya no hay ni uno bueno. Si son más comentarios negativos que positivos, entonces, pues, no lo dejes, pero replanteatelo y sí, abandona quizás el proyecto y haz otro, y no hay pedo, o sea, tienes. Sí, de eso se trata. O sea, tienes ochenta años de vida, que es el promedio. Sí, y si no lo empiezas ahorita, pues estás un poquito desperdiciando. Creo que le dijiste en el episodio pasado. Al pan pan, al vino vino, y a tu culo mi pepino. No, ¿cuál, güey? ¿O de qué hablas? Eh, de la de Mohamed Ali, que el mejor momento. Ah, no, no era de Mohamed Ali, pero sí, que el mejor momento para empezar algo era hace mucho, diez años, veinte, sí, hace, si hubiésemos empezado hace diez, al día de hoy, los millones, pero bueno, no comenzamos hace diez, entonces el segundo mejor momento para comenzar, pues es ahorita, con lo que tengas, eso también es como importante, que no siempre vas a tener como todo lo que se necesitaría para que tu proyecto sea lo mejor, pero pues hazlo, ajá, hazlo con lo que tienes ahorita. Y échale coco, echa el ingenio para que no se vea tan, ¿cómo decirlo, precario? Precario. Y pues nada, otra ya cosa, a lo mejor un poquito más apartado, pero ahí lo anoté, y me seré fiel a esa versión de mí, eh, en, pasada, que hay un escritor muy chingón, se llama Alan Moore, que si ustedes conocen Watchmen, eh, ve de Vendetta, que son unas obras increíbles, geniales, fuera, fuera de su, de la liga, así, no juegan en la misma categoría, que, o sea, neta, son una, eh, cosa de un antes y un después, bueno, ese güey chingón, que ha hecho cosas muy chingonas, varias veces, es lo increíble, o sea, si ese güey hubiese hecho una de las cosas que ha hecho, ya sería, bueno, ese güey se mamó con eso. Sí, sí. Y ha hecho varias, cabrón. Pero lo repitió, ¿no? Sí, y bueno, en una entrevista le preguntan algo así de, oye, ¿y tú cómo te inspiras? Que a lo mejor es una pregunta como muy básica, ¿no? O muy repetitiva, cualquiera se la hacen. Sí, sí. Bueno, pues ese cabrón dice que su manera de inspirarse es ver a su arte, que es la literatura, como un dios, y que la única forma de que ese dios te dé riquezas, te dé fortuna, te dé fama, es dándole lo mejor de ti. Entonces, eso es lo que él intenta hacer, y se me hizo a mí, miren, me pusieron los pelos de punta en ese momento. Se pararon los pezones. Sí. Ya se los vi. De la gran, este, pues como de, ay, cabrón, pues como que tienes razón, ¿no? O sea, o está chingón verlo así. Suena obvio, o sea, suena como algo que siempre está ahí, pero nunca lo has visto. Sí, pero verlo como un dios a tú. Y es que es verdad, o sea, tú ves como los casos de la gente que mejor le va en la música, en la gente que le mejor le va en la literatura, en el cine, pues es porque dieron todo de sí para que saliera bien eso que querían hacer. Entonces, pues aquí se hace en ocasiones el intento, ¿no? De, pues es lo mejor en este formato que podemos ofrecerles. Se hace con mucho cariño. Y bueno. Con mucho cariño. Y lo que sea, cual sea que sea tu rama, ¿no? O sea, si eres panadero, hacer el pan lo mejor posible. Por cierto, hablando de pan. La panadería. Alguien que sigue ese consejo de hacer el mejor pan, panadería. Ve a las canastas, gran patrocinador. Entre la gente que confía en nosotros, ese canijo, ¿no? Sí, un saludo. Un pinche canijo, un beso. Y esperemos, yo quiero, en algún punto, obviamente entre, si fuera ese mañana mejor, pero en un punto, en un, pues, como que la gente que nos apoyó, lo agradezca o diga, ah, sí valió la pena. Porque neta hay gente que al menos nos hace ver como que neta tienen mucha fe en nosotros, cabrón. Sí, demasiada. Más que la que nosotros nos tenemos. Sí, entonces, pues. Pero eso también alienta, ¿no? Sí, claro, este, nos gustaría que, que ellos también consideren, lo lograron, esos hijos de perra. Sí, o sea, cuando esto llegue a algo más chingón que no imaginamos aún. Exacto. No va a ser nada más logro de nosotros, de Alexis, de Paco, va a ser también del público y de los patrocinadores. Entonces, así, así haya sido un, de un capítulo o lo que sea, o sea, una persona que no fue muy recurrente. Sí, 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 no, pero desde los meros chidos, también otros patrocinadores, nuestros primeros patrocinadores. Sí, claro, ahorita es un sueño, ¿no? Sí, sí. Es un sueño con, a la cual hay que ponerle mucha fe, ustedes nos ayudan con toda su fe. Depósitenla. Sí, sí. Y nada, pues creo que es todo, hermano. Es todo, ya, este, hay que cerrar con una frase. Una frase, tú, adelante. Que me gusta bastante. Áhrale, date, date. Y que es muy, pues muy básica también. Ajá, dime. Te va. A ver, ya. La frase dice así, se vale soñar. Áhrale, sí está muy fácil, pero se vale soñar, se vale soñar. Es muy cierta, ¿no? Pues sí, se vale. Sí, se vale soñar. Así es, gente. ¿Se vale soñar? ¿Se vale? ¿Se vale? Creo que es todo, creo que ya ni pilas tienen las cámaras, estamos hablando como locos. Ya, ya, nos despedimos. No hicimos lo de las miniaturas, se nos olvidó de nuevo. Bueno, yo quiero hacer, a esta cámara hazme la, hazme la mía. Ajá. Sí, es como hacer una cara de, ya. A ver, ahora yo. Sí, ahora el güero, para que digan, ¿de qué están hablando? No, como que tú, otra cosa. Ja, ja, ja. ¿En la del medio? Ajá. No sé, la neta qué hacer, güey, como. Se me metieron los micrófonos en el culo. No, no creo, no. Va a estar chido eso, güey. Como, como que nos vamos a agarrar un aso, algo así, güey. No, como que vamos a jugar venciditas, te cagas. A ver, así. Ja, ja. Es que, güey. Es como, ya, acabó. Hasta luego. Bien, 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 bien.